La reciente revelación del peso de Félix, miembro de Stray Kids, ha provocado reacciones encontradas entre los internautas. Félix siempre ha llamado la atención por su figura y proporciones irreales, y recientemente apareció en la exitosa serie de YouTube, Jewel Box. En cada episodio hay un segmento en que los dos anfitriones intentan adivinar el peso del invitado, y para Félix no hubo diferencia. Ambos anfitriones hicieron sus conjeturas después de recoger a Félix situándose en el rango inferior de entre 60 y 62 kilos. Félix sorprendió a los anfitriones al revelar que pesaba 56 kilos, pero agregó que después de su comida podría pesar 57. El MC luego bromeó diciendo que necesitaba ganar dinero para comprar pechuga de res para que Félix ganara algo de peso. Cuando se reveló este número, los internautas se sorprendieron de que pesara tan poco para un idol masculino. Otros compartieron que Félix aparentemente ha ganado peso desde su última revelación, y que se sienten más aliviados de que su masa muscular sea saludable, ya que debido a su altura, el peso de Félix está en lo normal. Sin embargo, la imagen corporal y el peso siempre serán un tema de gran debate en el K-Pop.